Vale, está ya el videogame, vamos, pa'lante, pues vamos a meterle, Jorge Ponce, eso es, pues Jorge Ponce, es que salió un guionista, un ex guionista del programa o no sé qué, salió diciendo que no, que Jorge, que no escribía los, o sea que a Jorge le escribían los, le escribían la sección y luego sí, él ya tiraba de su gracia para hacer según qué cosas, ¿sabes? Entonces, bueno, pues vamos a jugar a Silt, bienvenidos a este título que nos lo vamos a pasar hoy, yo creo, ya veréis que es bastante curioso, todo el arte está hecho a mano, así que, sí, sí, la mayoría de ellos pasa eso, lo batía, o sea, yo creo que la mayor gracia es que son personas que saben improvisar, pero más allá de eso, Banana Silt, exactamente, así es, Tocho. Castella, ¿te refieres? ¿Castella o Castelo? Que no sé quién es Castella. Sí, a ver, también te digo, con Broncano, no sé, tío, se le ha metido siempre en una posición donde, creo que en volumen general tengo que bajar un poquito el audio, eh, vamos a ponerlo al 70 y a ver qué tal va, y en idioma, pues así, vamos a comenzar la partida, como veis, bastante sencillito. Castelo, ¿no? Eso es. Castella es el del pañuelo. ¿El del pañuelo? No sé a qué te refieres, no, el del pañuelo. ¡Ah! El, sí, ese pibe, sí, entonces sí, no sabía que se llamaba así, ese pibe sí que es un genio, eh, a mí me parece el mejor. Sí, 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 sí. Ese sí que es muy, me parece, de hecho, el mejor, eh, fuera de coña. O sea, es que improvisa el tío, cuando abre la boca, siempre es para hacer gracia, siempre. O sea, es incapaz de no hacer gracia, tío, de una manera muy, muy razonal. Y muy espontánea, la hostia. Que también te digo, Grishon se ha hecho ahí un hueco de un tío que venía a tocar y punto. O sea, que no era esa la imagen y se lo ha ganado a pulso él solo, eh. De las alturas del espacio a las profundidades del océano, así es. Como mis relaciones sentimentales, así es. La sección en tres hijos, hostia, pues ahora no me acuerdo. Dice, la profundidad es Moran Goliath, bajo las olas y la espuma del mar. Dale escaza para sus ojos coger. Pues es en ellos donde yace su poder. Que era en pandemia, a lo mejor, esa sección. Una gran máquina guarda en lo profundo. Despiértala para sellar tu futuro. Antes incluso. Hostia, pues eso no lo he... Eso no lo he visto. Eso tengo que echarle un vistazo. Sí, bronca no te hace crecer con las incontinencias verbales. Ya, hombre, bronca no da toda la sensación de que ni ensaya ni pollas. Se nota. No te pasa de lujura. Bueno, amigos, pues ese somos nosotros. Un buceador, que estamos aquí encerrados. Vale, con el círculo hacemos posesión. Y entonces podemos poseer a las criaturas, en este caso a esta piraña, que con el cuadrado se carga. Y de hecho puedo morder. Sí. Masoquista, me he mordido a mí mismo. Me he mordido. Perfecto. Ah, ¿puedo poseer a otros desde el pequeño? Pues mira, ya tenemos un logro. Está guapo, ¿eh? Vale, podemos mover la cámara también con el analógico derecho. Es un estilo Inside Limbo. Sí, así es. Ya veréis que... Muy curioso. Vale, por aquí poseemos también a pececitos pequeñitos. Ahí mira, con la X hacemos como un dasecito. Y ahora podemos poseer a otro. ¿Ves? Mantenemos. Y ya está. Y nos vamos. Nos fuimos. Uy. Está guapo. Curioso. Curioso el juego. Me dieron la clave, la verdad. Así que agradecérselo. Ahora me toca pedir claves ya y demás. Es de aguantar la respiración, ¿te imaginas? Tienes que aguantar la respiración durante todo el juego. Uy, ahí los frames, loco. Este bicho... A ver, lo voy a hacer. Yo es que esto ya lo vi, ¿vale? Por aquí no podemos pasar. Y ese puto bicho pues tiene que reventar. Uy. ¡Ay! Es verdad. Me he equivocado. Tengo que llevármele. Ya entenderéis. Me ha metido un ostión. Me ha metido un ostión y me ha partido... Entiendo que estas mierdas a lo mejor si me tocan... Bueno, no. ¡No! Que me he equivocado. Es que me equivoco de botón, tío. Es que soy gilipollas. Vale, ahora. Y ahora me lo puedo llevar yo para acá, ¿sabes? ¡Vámonos! No sé si es para arriba o para abajo. Vale, creo que es por aquí, ¿no? Vale, habrá algo. Sí. Tenemos que hacer así. Tirar el cum este. ¡Halo! ¡Halo, halo! Que se los come. ¡Corre! ¡Corre, pirañita! Está guapo, ¿eh? Mira, yo ahí en trance, ¿eh? ¿Algo más? Por si acaso. Vámonos antes de que venga el placaje, es que si no... El micrófono de la Play Detecta si respira. Estaría guapo. Mira alrededor, ¿ves? Y como veis aquí el escenario, pues... ¿Ves? Empieza a molar. ¿Puedo...? ¿Ahora habrá que combatir entre ellos? ¡Cabezazo! Mira los logros, ¿eh? ¡Ja! Mola, el audio está muy guapo, tío. Dame. Vale, me da que voy a tener que utilizar los... Me da que voy a tener que romper... ¿Algunas zonas o qué? Sí. Tenía pinta. Parecen máquinas, ¿no? Lo que se ve al fondo. Se considera maltrato ánimo. Justo era lo que quería. ¡Ah! De hecho, ¿ves? Se ven ahí como... Y esto es un animal. No sé si os esté dando cuenta. Que es la boca de un... De un titán, macho. Le quiero controlar. Es mi abuela, respeto. Solo si se le va a los dientes, ¿eh? No entiendes absolutamente nada. Bueno, de momento el juego no nos ha enseñado nada más, ¿eh? ¿Puedo tocar esta mierda? No. A ver, si conocéis un poquito del... Del océano. Una pelotita con una luz. Problemas, ¿vale? No la sigáis. Encender, apagar. ¡Uh! Digo, que me pillan, tú. Siempre os enseñan a no ir hacia la luz. Exacto. Me pillan. Ese giro no ha sido muy profesional, ¿eh? Igual si utiliza lo de la luz, pues les... Yo que sé, tío. Vale, vale, vale. Ahora vamos bien. Me he tenido que concentrar, ¿eh? ¿Dónde vais, cabrones? Vale, vamos a ver. Te vienen más de uno para que no puedas controlarlos mentalmente, yo creo. Solo piensas en Otherwild, es verdad. De hecho, salen los de Otherwild. Los de Otherwild son muy parecidos a esta mierda. Ah. ¿Os ha gustado el juego? Está guapo, ¿eh? Hasta aquí. ¿Puedo conectar contigo? ¡Olo, olo, olo! ¿Lol? ¿Lol? Yo creo que se le ha ido la olla a la cámara. Vale, por aquí no puedo pasar. Por aquí tendré que tirar el pinchito ese. Ah, entiendo. Y ahora aquí en la tranquilidad. También te digo, ¿eh? A por él. Ni venganza. Hijo de puta. Mira, a lo mejor había un logro o algo de eso. Pero que va. Ah. Vale. Cagaste. Falta otro más. Claro, pero el problema es... Si tiro yo esta mierda ya, no voy a darle. A ver qué pasa por aquí. Ah, se abrirá eso. ¡Holo! Ahí. Igual hay cosas que no se están haciendo bien, ¿eh? Igual hay cosas que no se están haciendo del todo bien. Me da a mí, ¿eh? ¡Ataca, mordisquitos! Eh, eh, hijo de puta. Aquí a lo mejor. ¡Oh, gíralo! Te estás dejando las muelas. ¡Hostia! ¿Y ese? ¿Soy yo otra vez? ¿Ah, ese es otro? ¿No? Ah, pero no puedo quitarle el... Es un pana, ¿sí? ¡Uy, venganza! No puedo hacerle nada. No me puedes dar. Toma. Y ya está. ¿No me quiere comer, o qué? Hola, mira qué rico estoy. Sí, ¿no? Ahora. ¿Y ya se pira, o qué? Ah, no, supongo que me la abré. Bueno, vamos a hacer una cosa. Eso es. ¡Hostia! Hay otro de estos. ¡Hoy, huy, 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 huy! ¡Hola! No sé qué está pasando. Se ha quedado buguet. Ah, no, he ganado como fuerza, ¿no? A lo mejor he ganado fuerza. Yo creo que se ha quedado buguet. ¡Qué flipas! No, no, no. Se ha quedado buguet, pero... Pero cosa gorda, ¿eh? Lo buguet que se ha quedado. Ahora. Vale, vale, vale. Ve, yo creo que sí que te vas... O te vas a hacer más fuerte o alguna puta movida. Vale, pero ahora qué... O a lo mejor es un coleccionable y ya está. Ya, yo también pensaba que iba a poder encontrar al gordo, ¿eh? Pero qué va. Pues estoy... Tío, ¿a alguien se le ocurre algo o qué? Estoy flipando, ¿eh? Ojo izquierda, cabezazo. Ahí, ahí, que se joda la ortodoncia. Eso es. Pez pelícano. Bueno, bueno. Los cazafantasmas, ¿eh? A tope, ¿eh? Hostia, se pone muy loco esto, ¿eh? A tope con los Illuminati y todo. ¿Tengo que hacer algo o qué? Dark Souls 4, carajo. Bueno. Pues se ha acabado el juego. Se ha gustado. Te imaginas. Diez minutos. Era guapísimo, ¿eh? Vale, por aquí... Ni putísima idea de dónde tengo que ir, ¿eh? Uf, vaya paranoia. Empieza a dergolar. ¿Y esto qué es, tío? Parece como mecanismos, ¿no? Parece como si hubiese corriente. Me mueve. Pues te juego ASMR, ¿eh? Para dormir. Vale, aquí ya no me deja ir más. Ni puta idea, ¿eh? Tío, muy loco esto, ¿eh? No sé lo que tengo que hacer, tío. A lo mejor con la luz. Por aquí. Hostia, eso tiene mala vinda, ¿eh? Parece una máquina, ¿no? Vale, te chocas con él. Joder, es que claro, el juego es así tan tranquilito ahora que flipas. El caso es que vibra. Vamos por arriba, quizás. Ah, no, me tengo que poner aquí. Se abrirá. Se abrirá. No, no, me tengo que poner aquí. Son como gatitos. ¿No? Son como gatos y lobos. Hostia, qué guapo. Hostia, qué guapo. Hostia, qué guapo. Había sonado algo, ¿no? Había sonado como un plum Es un poco cuando me choco ¿Estás toqueteando ese zorro? Sí ¿Cómo supiste? Que soy un tocazorros No, ¿qué pasa? Ah, vale Era simplemente Ir a la derecha Claro, es que como está todo Como es todo tan críptico ¿Sabes? Qué guapo, ¿no? Uf, chaval Uf A romper la puta cama, puede ser Ya, yo tampoco me entero de nada, ¿eh? O sea, me gusta lo que veo Vale, muchas gracias Transferencia Mental Sí, es un uruboros Sí, un uruboros Se ve parecido a gris Pero no, no es de los míos creadores Yo tengo uno tatuado Soy un experto Parece que hemos hecho un telepor A algún otro lado Parece que ahora es una máquina de nuevo O no sé Voy a ir a por unos hielitos Y a por unas galletitas Que me van a venir de puta madre Para aguantar Es que este juego al ser tan tranquilísimo Tío, tan tranquilero Voy ya, de hecho Si me esperáis Os dejo aquí tranquilamente Eso sí, este juego para dormir es perfecto Os lo ponéis ahí de tranquis, tío Y es que caes como, Dios Ahora vengo, ¿eh? Ah, pues mira No me deja poner comerciales No hay anuncios La pausa de las 4 horas de stream Encima con el calor, tío Es que es horrible, ¿eh? Uy Hay que estirarse un poquito Ahora vengo Amén Gracias. 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 Me ha hecho gracia porque sois un normal. Sois un normal y he entrado y he visto Silt y he dicho, bueno, pues me voy. Pues me salgo. Vamos. Bueno. Vamos a ver qué pasa y vamos a ver si nos enteramos. A ver qué lecturas toma cada uno. Vamos. 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 Hostia Somos una crew, eh, cuidado, eh No, primo, no No, no, no No hay nada Más No hay nada Quiero creer, ¿no? A lo mejor Ah Pero igual tenemos que pillar veneno Igual con alguna planta de estas Tenemos que pillar veneno Ir para atrás Y envenenar a los ¿Sabes? A las otras plantiches ¿Entendéis? Que nos tienen el cum Ahí, ahí, ahí ¿Veis que llevamos el cum? Ah Durará, ¿no? El cum Sí, ¿no? ¿Ves? Tóxico Sí soy ¿Va a atacar o no? El último Hematóxico No me ha quedado muy claro, eh Igual voy a necesitar más, eh Yo creo Vale, yo ya nos vemos Es que Todavía tienen unos cuantos, eh Prefiero asegurar, tío Prefiero asegurar Vamos Vamos Miren que guay Con nuestro banquito de peces y tal Si os dais cuenta solo hay un pez que vea Que somos nosotros Vale, pilla por aquí Ahí Es que mueren, tío Bueno, yo creo que con esto me vale Espero que no me maten estos cabrones, eh Vale, parecen pacíficos Vale Nos vemos Bueno, siguiente zona Bueno, siguiente zona Es que no sé Claro Pero no está muy bien marcado Los límites del escenario Eso no me convence nada, tío O sea, a mí eso no me invitaba el mapa a que fuese para arriba, ¿sabes? Va a haber bosses y todo Parecen como caras, ¿no? Bueno, parece como cuervillos de... Que tienen que alimentarse No puedo capturarle Como un Pokémon A este, obviamente hay que darle de comer Eh, lol Eh, lol Para nada mal rollo, eh Para nada Alimentador de pájaros Wow, Ethan Wow, Ethan Un mapita vendría guay también Hola ¿Puede ser que si no voy con la luz Me hago da... Me hago daño? He muerto, creo, eh Creo que es eso, eh Sí Hola, que me atacan Ah, no Que los que me atacan son los bichis Son los bichitos pequeñitos Que me van metiendo mordisquitos Que cabrones Sanguijuelas Ah, en verdad son sanguijuelas De verdad ¿Y estos comen sanguijuelas? No lo sé yo, eh Mira como corren No, no tiene pinta, eh Vámonos Pero hijo de puta Y tú que vayas Eso es Ah, ah Que no, que no, que no Casi me matan, tío ¿Qué pasa? Ah, tío, no tengo que ir Para abajo Ah Tío, quita Chavales, chavales, ayuda Matarle Ah, me va a matar el solo, tío Me cago en mi puta vida Quita Quita, 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 quita Quita Hum Al cum Sí, hemos terminado Prey Hemos terminado Prey Me cago en mi puta vida Y además Está de putísima madre Me estoy aplatanando ahora, eh Con este juego Pero no quiero Es que no sé Digo, no quiero dejar la media Pero Uff Está complicado, eh Porque me está entrando El sueñito Importante, tío A la uno menos Son niños Con máscaras, tío A mí no me engañan, eh Son niños Con máscaras, tío Vale Falta otros dos chavalitos Uh, a ver Hostia Qué guapo Está guapo, eh Sí, es eso, eh Demasiado tarde para un juego tan chill Total, total, total Totalmente, no, tío Totalmente Es que este va a otro rollo Va a otro ritmo Completamente distinto Y Y esa tranquilidad Por ahí ¿Vamos a poder entrar o qué? Tiene pinta Oh, mira Aquí está el Vale Eso hay que abrirlo Sí o sí Uuuh Piqui, piqui No Oh, se ve guapo Se ve guapo Creo que vamos a tener que entrar por aquí Y tener cuidado con las espinas Ves Que suena ahí El laberinto Cuidado como lo hago, eh Aquí hay otro pavo Estos No podemos meter aquí la magic Y enlazar con este No Vale, hay que pillar veneno, eh Ahí lo tienes Uuuh Zunzunbebe Vale, buenísimo Espero que acaben sacando el Miles Morales en PC Creo que está O sea, creo que la versión que han anunciado de PC Es la de Miles Morales más el O sea, es el primero más el Miles Morales ¿No? ¿No es el Humble de ambos? Creo que sí Yo creo que sí, ¿no? Que el que ha anunciado es Pero no lo sé Sí, ¿no? Son los dos Ah, no Pues... No Vamos, que sí, que no Que sí, que no Que no, que no, que no Que sí, que no, que sí, que no Ahí está En la mano Uff Joder Vale, os queda uno Venga, va Ya, Octubre está aquí Entiendo que este sea por aquí Por este... ¿Esto es un hueco? Sí Tío, de verdad No está muy claro, eh Los sitios a los que puedes ir Eso no me gusta ¿Cómo corre este, eh? Mira cómo se nos vacila, eh A lo mejor lo que tengo que hacer es Que este pavo Ay, por aquí no puedo, ¿no? Que este pavo ataque Aquí No tiene pinta, ¿no? Pues ni idea, eh Si os ocurre algo Ni idea, tío Igual tengo que venir con el buceador Y ya está, eh Sin... Pues... A estas tampoco parece que sea tan difícil Hacerle ese esquinazo Ha tirado por aquí, por la derecha Ah, amigo De pie O no Eh, lol Ya, pero no puedo... ¡Ay, mierda! Sí, tenía que haber... Me acabo de dar cuenta, tío De cuál tenía Sabéis, ¿no? Sí, ¿y ahora qué? Me tendría que salir uno más aquí Me cago en mi puta vida Ya lo he entendido Que se lo tiene... Le tiene que matar el último Yo lo jugaré El uno lo terminaré jugando tarde o temprano Bueno, pues el Mike Morales Estuvo muy divertido Un poquito de chapapote Para arreglar los problemas Submarinos Ha quedado hasta estratégico, eh Ha quedado, eh Vamos tú Dale, chichilla Dale, chichilla Bastante tranquilizado Que un bicho de esos te mete así de la cabeza Vale, este es el último Del árbol A ver qué pasa Hostia No era un árbol ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es esto? Vale, hay que hacer algo Ah, vale El veneno Lo acabo de ver Lo acabo de ver el veneno Amigo Uno, me basta Me basta Me sobra Vamos, hijo de puta Ábrete Míale Vamos Vamos ¿Por qué me ha quitado No, te voy a meter todos los peces Peñecitos pequeños A ver si se envenena Vale Hay otro nuevo Esto es una crítica Ya, sí, sí Eso es Ya, ok Ya, ok Suficiente por hoy Estoy Super sopa, tío Nos vemos mañana Nos vemos mañana seguramente por la tarde ¿Vale? Mañana por la tarde Terminamos esto Y le metemos al Mario Fútbol ¿Vale? Con esta gente ¿Vale? Bueno